La Fundación Crecer se encuentra comercializando bonos solidarios para recaudar fondos para culminar con una obra en la institución que permita contar con la presencia de profesionales en el lugar. Es un mes muy importante para nosotros, cumplimos 30 años y como todos los años organizamos algunas rifas, algunos bonos contribución para poder recaudar fondos y poder continuar con obras y compra de materiales y equipamiento que siempre estamos necesitando. En esta oportunidad, aprovechando el Día del Padre, hemos conseguido la colaboración de algunos negocios que nos ayudaron con algunos premios que son muy importantes, muy interesantes para los papás, como es el cordero, una caja de vino, un kit de parrilla, de cuchillos, set de mate y bueno, así que estamos con el bono a la venta, tiene un valor de 100 pesos y se sortea el jueves previo al Día del Padre. Justamente es importante las actividades que desarrolla la Fundación Crecer y conocer un poco más sobre ello. Sí, nosotros ahora, bueno, por suerte ya estamos culminando con una etapa que venimos hace tiempo, que es la inauguración del centro ocupacional, del taller, del espacio que van a utilizar los chicos para sus actividades. Y esto para nosotros es muy importante porque nos va a permitir contar con este espacio, que es el que actualmente trabajan ellos, para hacer más consultorios, ya que nosotros la mayoría de las terapias, de los nenes que hacen terapias de rehabilitación, lo están haciendo afuera de la Fundación por falta de espacio. Así que bueno, contar con estos consultorios para nosotros va a ser muy importante y la idea de este bono y del dinero que recaudemos con él es poder remodelar el espacio para que los terapeutas puedan venir a trabajar acá. ¿Dónde pueden conseguir los bonos quienes estén interesados en colaborar? Bueno, nuestros voluntarios se encuentran, nuestros voluntarios, nuestros profesionales, todos los empleados nos encontramos con los talonarios de los bonos. Nuestros bonos tienen el sello de la Fundación y la firma y si no, bueno, pueden acercarse a la Fundación que es Hipólito Yrigoyen 846.